Vamos a ver el camino de los dos. En el principio Dios crea los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios separa la luz de las nieblas, y a la luz le llamó día, y a las nieblas le llamó noche. En el segundo día Dios separa las aguas de las aguas, o sea, el cielo y el mar. En el tercer día Dios separa el mar de lo seco, y a lo seco le llamó tierra. En el cuarto día Dios crea el sol, la luna y las estrellas. El quinto día Dios crea a los animales del cielo y a los animales del mar. Le dijo al mar que produciera peces. Porque su felicidad estaría aquí. Si están fuera del agua, no pueden ser felices. Por más que le des todo, no va a poder ser feliz y no va a poder venir. También le habla Dios a la tierra. Y le dice que produciera plantas. Igual Dios estableció que el lugar donde la planta es feliz es la tierra. Si no, no es feliz y no puede vivir. Y en el sexto día Dios crea al hombre para estar con él. Le da su imagen, semejanza. Le da soplo de vida. Y le da bendiciones. Y Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Y le dijo a Abraham, a Abraham, que podía comer de todo el fruto que estaba ahí, menos del árbol del mar, que estaba en el medio. Pero Dios no lo puso como una trampa o por mala onda. Lo puso para protegerlos. Porque había una serpiente. Era la más astuta de todos los animales. Entonces, la serpiente va con Eva y le dice que conviene de este fruto. Porque Dios no quería que lo comieran, si no iba a ser igual a él. Pero no es cierto. Entonces, Eva unió y le dio a Adán también. Por esto se crea el problema fundamental. El culpable de todo fue Satanás. Por tanto, el hombre pecó. Y por esto quedaron separados. Y ahora, el hombre cae en seis estados. Primero, estos dos son hijos del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que como el hombre pecó, quedó separado, entonces ahora ya le pertenecen al diablo. Son esclavos de él. Esto lo encontramos en Juan 8, 44. El segundo estado, la idolatría. Número de Corintios 10, 20. Lo que dice es que, pues, no necesariamente debe de ser a cuadros, imágenes, sino a personas o hasta religiones, que es lo que es la idolatría. En la Biblia dice que es como que adoran a demonios. Eso es lo que está adorando. El tercer estado, los problemas emocionales. Está en Mateo 11, 28. Los problemas emocionales, pues, es todo lo que te ocurre por dentro. La depresión, ver fantasmas, todo esto, todo está mal dentro del diablo. El cuarto estado, problemas físicos. Lo encontramos en Hechos 8, 4 y 8. Problemas físicos. Es que tú estás por fuera, estás mal, estás enfermo, tienes alguna dificultad. Pero, aquí dice Jesús que está en el seminario y sanacofos, sanacofos, sanaciegos y toda enfermedad. Bueno, lo que dice aquí es que, cuando una persona ya se murió, pensó, 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 pensó. Vamos que ya estás descansando, ya estás en un lugar mejor. Pero, no es así. realmente esa persona que no tuvo a Dios, no tuvo a Cristo se va al infierno pero no acaba todo los problemas generacionales estamos en Éxodo 20 del 4 al 5 lo que está diciendo Dios a los que no están con Él nos visita desde la tercera hasta la cuarta generación y por esto el hombre utiliza sus propios métodos un método que ocupan es la religión hecho 4 al 12 la religión es por ejemplo la gente piensa que tiene su salvación en alguna religión aunque no sea cristiana católica en cualquier religión piensa que ya está ya tiene la salvación pero no es así el segundo método es la filosofía lo encontramos en Colosenses 2.8 la filosofía trata de que te quieres ayudar a ti mismo con terapias o los famosos que te dan motivaciones de tú puedes no te rindas pero eso no sirve de nada este es el método de las buenas obras aunque tú no vas a iniciar ya hace 34 años las buenas obras pues aunque no crean en nada por ejemplo los famosos pues dan dinero no sé a apoyos este a cualquier cosa a los necesitados pero y la gente dice wow que padre que padre chavo que padre chava pero no esto tampoco sirve de nada entonces como Dios ve que el hombre no puede solucionar sus problemas él envía una promesa promete a Cristo destruido y Cristo se divide en el Antiguo Testamento se divide en tres oficios primero el profeta el profeta es quien conectaba al pueblo temporalmente el sacerdote es quien derramaba sangre y terminaba pecados por un año y el rey que daba victoria sobre los enemigos entonces todo esto lo hace a través de Emmanuel que es Dios con nosotros el sacerdote lo hace a través de la sangre prometió sangre pero la ley prometió a la simiente de la mujer y cuando Jesús va a la cruz en Juan 9.30 consumado es oh ¿te te diste ahí? él consuma todo y ahora él es el profeta verdadero que a través de Emmanuel nos abrió el camino el sacerdote verdadero quien derramó su sangre y nos da vida eterna y el rey que nació solo de mujer y ahora nos da verdad porque Satanás es padre de mentira y nos da victoria porque derrotó a Satanás y ahora todo esto ya no nos afecta y para esto solo hay que creer una cosa creer que Jesús es el Cristo cuando Pedro confesó a Jesús tú eres el Cristo eres el Hijo de Dios viviente y dice Jesús que no se nos reveló ni carne ni sangre sino su Padre que está en los cielos nuestro Padre que está en los cielos dice hice además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyera en él tengáis vida en su nombre entonces me gustaría hacer una oración para darle gracias a Dios por este entendimiento que nos da entonces podemos cerrar nuestros ojos gracias Dios por este día que tú nos das gracias porque nos das el entendimiento de creer que Jesús que Jesús es el Cristo gracias porque él vino a tomar su lugar en la cruz gracias porque él es nuestro profeta verdadero que nos abrió el camino gracias porque él es nuestro sacerdote verdadero que nos dio vida y gracias porque él es nuestro verdadero rey que nos da verdad y nos da victoria gracias Señor Jesús por todo lo que nos das y te amamos Señor Jesús gracias porque ahora creemos que tú eres el Cristo y a los que no te pedimos que por favor que entiendan y que sabemos que tú eres el Cristo y que por favor tengan el entendimiento y no pierdan su salvación Señor Jesús porque tú eres el único y no hay otro tema más que solo tú gracias te damos el nombre de Cristo Jesús amén pero no acaba todo ahora de pasar a seis estados tenemos siete bendiciones la primera bendición que tenemos ahora ya no somos hijos de Dios ahora somos hijos de Dios Juan 1.2 dice más a todos aquellos que les recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios la segunda bendición es que el Espíritu Santo mora en mí vamos a contar en 1ª de Corintios 3.16 ahora ya tenemos la guía del Espíritu Santo ya no aparte de Cristo ya no estamos en mal camino y ya no nos desalineamos desalineamos al deseo de Dios la tercera bendición tenemos respuestas nuestras con la salida esto esto lo encontramos en Mateo 14 del 13 al 14 ahora ya tenemos respuestas a todas nuestras oraciones puede ser un sí un no o un espero estas tres ahora de nuestra identidad la cuarta bendición es que la oscuridad es que levantada está en local 10 19 dice Jesús he aquí yo les doy potestad para ayer serpiente en escorpión no es toda fuerza del enemigo nada les puede hacer la quinta bendición tenemos ayuda de los ángeles dice Dios que los ángeles han sido enviados para ayudar a los hombres que ya están predestinados a la salvación la sexta bendición es que ahora somos ciudadanos del cielo nuestra ciudadanía no pertenece aquí somos marcianos y la séptima bendición la evangelización mundial dice Jesús que ir y hacer discípulos a todas las naciones tenemos que compartir esta palabra y lo que vino a ser Jesús y tomar su lugar como el Cristo a la cruz estas cuatro ahora nos muestran a otro lado y ahora ya estamos felices ya estamos contentos porque sabemos que ya tenemos nuestra salvación gracias a Cristo solo hay que creer esto no hay otra cosa más que creer que eso es el Cristo y le damos dice Dios por este entendimiento que Él nos da y ahora ya estamos conectados de nuevo y pues este es el camino de salvación espero que las personas que todavía no tienen a Cristo como tal ya lo tienen gracias